Para mí esta actividad es lo más lindo que lo que uno finaliza el año, porque las chicas demuestran todo lo que realmente se enseñó y la capacidad que tuvieron, el interés que pusieron. Y como profesora, para mí es un orgullo que presenten ellas esta actividad. Y bueno, y darle gracias a la intendente porque realmente ella nos dio esta oportunidad para que las chicas presenten todo y se capaciten bastante, porque todo el año tuvieron panadería y tuvieron pastelería. Y bueno, fue muy lindo realmente para mí. Bueno, aprendí muchísimas cosas hasta hacer bollo. Y estoy recontenta con este curso, con la profesora especialmente, que me ha tenido una paciencia, porque yo ya una mujer grande, empezar de cero e hice panadería, pastelería, un lindo grupo, muy buenas compañeras. Y lo que más me gusta es la profesora, que ojalá que ella siga siendo la profesora desde el año que viene, porque yo ya venía de una enfermedad ya media complicada. Y venir a este curso, caer y con ella que me tenga tanta paciencia, no tengo más que agradecimiento. Bueno, he aprendido de todo. Yo vine de cero a este curso, no sabía hacer nada. He aprendido todo, he aprendido a hacer bollo, he aprendido a hacer tortillas, bizcochos, masa, masa seca. Y sobre todo hemos hecho un hermoso grupo, un grupo de amistad. Con la profesora me saco el sombrero. Una excelente profesora, que nos tuvo paciencia y siempre le voy a agradecer porque ella nos brindó su conocimiento abiertamente. Si nosotros le decíamos, profesora, tenemos que hacer esto, ahí estaba. Entonces lo que queremos con nuestros compañeros es que siga la profesora enseñándonos, porque esto para nosotros es para el hogar, pero para muchas chicas es una salida laboral. Entonces, bueno, nada más que palabras de agradecimiento a todos. Muchas gracias. Yo por lo que vine a aprender fue por nada más que la experiencia, por aprender cosas nuevas. También vine para conocer a nuevas personas, por ejemplo, a la Carmen, la profesora que nos tiene una gran mil paciencia. Y por eso, en este tiempo pude aprender cómo hacer bollos, cómo hacer tortas, cómo hacer pascualina. Y de vez en cuando, la mejor experiencia que me llevé, que gracias a la profesora, fue la de llevar bollos, porque esa es la que mejor me enseñó ella y es la que mejor me enseñó. Acá están los bollos que hice. Ahora cuando venga gente, lo voy a empezar a vender. Y si no se vende, lo llevo para la casa. Y decidí aprender porque la verdad que me gusta y creo que para mí iba a ser una salida laboral dentro de poco. Y la verdad que acá aprendí muchas cosas y no creía que iba a ser así el curso. O sea, me lo veía más teórico que otra cosa, pero la verdad que con las prácticas y todo eso, muy buen curso. La verdad, muy buen curso y me gustó. Dentro de todo, terminé. Ahora estoy haciendo patelería, que también es otra cosa. Y la verdad que me va bien, me gusta. Está bien que siga, que son cosas ricas. O sea, le hago probar todas las cosas que hago y la verdad que creo que me salen bien. Primeramente fue por así, como por un lanzazo, por aprender algo nuevo. Y me sacaba de la rutina diaria de ir todos los días de escuela y bueno, me activó un poco más el cerebro también. Lo que más me gustó aprender nuevas técnicas, cosas que no sabía que podía hacer. Me dice que estar rico, que mejore en algunas cosas, pero que siga así, que sea mejor. Gracias. 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 Gracias.